Con nuestros smartphones, podemos grabar reuniones, notas de voz, entrevistas y mucho más. Pero la mejor manera de capturar audio de calidad es usando una grabadora de sonido y nada como ICREC, la grabadora de voz digital más pequeña y fácil de usar. Ultracompacta, liviana y portátil es una grabadora de micrófono doble con un solo interruptor, que pesa solo 18 gramos y tiene la mitad del tamaño de una tarjeta de crédito. Viene con tres funciones, grabación continua, grabación activada por voz y modo de espera con función de grabación automática, lo que permite usarla para diferentes escenarios. Cuenta con micrófonos HD colocados en ambos lados, una captación de audio Hi-Fi de 360 grados que ofrece hasta 7 metros de distancia de grabación y está equipado con filtros que cancelan el ruido de fondo y mejoran la calidad de voz. Y puedes escuchar fácilmente usando un dispositivo de tu elección o transfiriendo los archivos. ICREC es magnética, por lo que se coloca en cualquier superficie de metal y viene con un clip trasero magnético removible para sujetarlo en la ropa. Definitivamente, contar con un pequeño dispositivo para grabaciones de alta calidad es... ¡Asombroso! Los celulares optimizados para personas mayores existen desde hace un tiempo y ahora algunos fabricantes incluyen dispositivos inteligentes en sus productos, como Doro, que presentó Doro Watch y Doro Tablet, el primer reloj inteligente y tablet para la tercera edad. Con una pantalla táctil de 1,28 pulgadas, se navega fácilmente en el menú de Doro Watch usando el botón de la parte superior y luego deslizando la pantalla hacia la derecha o la izquierda. Sus aplicaciones precargadas monitorean las actividades deportivas, la frecuencia cardíaca, el conteo de pasos, la saturación de oxígeno y el sueño. Y con su pantalla IPS de 10,4 pulgadas y un peso de menos de 500 gramos, la Doro Tablet está hecha para el uso de personas mayores. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva llamada EVA. Permite el acceso a Google Play Store. Ofrece una reproducción de sonido fuerte y cuenta con una cámara delantera y una posterior. Muy práctica y útil. Ya era tiempo que las personas mayores pudieran tener soluciones tecnológicas a su alcance y Doro Watch y Doro Tablet son un gran ejemplo a seguir. No hay duda, poder contar con dispositivos que se acomoden a las diversas etapas de la vida es... ¡Asombroso!